¡Abre la panaza de Río, el chulo bien! Buenas noches, gracias. Amor a la mexicana, de cumbre agua, barco y sol, de baño, bota y sombrero, de guira, tabaco y rol. Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a través de Viveniares, una nueva noche de tributos en Capital Bar. Esta noche tendremos un amor a la mexicana. Bienvenida esta noche, Precia Casas. ¿Cómo está, Precia? Bienvenida a Liares, a Viveniares. Estoy muy contenta por el recibimiento maravilloso, la gente muy cariñosa, ustedes son maravillosos también. Tiene como el sonete mexicano. ¡Por supuesto! Ojalá ser su Fernando Colunga. Muchos de los tributos que han venido acá a Liares, puntualmente a Capital Bar, nos han dicho que los jurados, los jueces de Yo Soy de Televisión, son medio pesados, ¿es verdad o no? Son estrictos, aparte que tienen experiencia en el tema de escenarios, animadores, cantantes, etc. Pero eso ayuda a que uno pueda crecer mucho más. Fue respetuosa, porque los otros fueron más pesados los tributos. No me enseñaste cómo estar sin ti, ¿cómo olvidarte si nunca perdí? Precia, estuvimos también investigando un poco en tu Instagram y nos dimos cuenta también que eres repostera. Lo que pasa es que para la pandemia, como se cerraron los locales y no pudimos seguir cantando los artistas, me tuve que reinventar y empecé a hacer tortas, queques, pay de limón, tartaletas. Bueno, es una parte de mí que no conocen a lo mejor mucho, pero me encanta entregar dulzura a mi gente. Y yo de ti, y yo de mí, y yo de ti, que lo que te pasa es que no quieres, amor. Quiero llenarte de mil cosas y rozarte mil colores y robarte las canciones...